Bienvenidos a la emisión semanal de Educateve Honduras. Gracias por acompañarnos e informarse con nosotros de las noticias más relevantes del sector educativo. Cada 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Matemáticas, que coincide con la conmemoración del nacimiento del genio físico-teórico Albert Einstein. El 25 de noviembre de 2019, durante la conferencia general número 40 de la UNESCO, se proclamó oficialmente el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas. Es una fecha importante aquí que formamos profesores de matemáticas para motivar, para rescatar elementos didácticos y para reconocer la importancia de las matemáticas a nivel mundial, es decir, en la vida diaria. Hoy también en muchos centros educativos del país estamos celebrando esta actividad, se celebra el Día de las Matemáticas, se celebra el día conmemorado pues a una área que es muy compleja y en el cual los profesores tenemos enormes desafíos. Esta decisión fue impulsada por la necesidad de fomentar el reconocimiento global de la importancia de las matemáticas en el desarrollo científico y tecnológico, así como la resolución de problemas cotidianos y desafíos globales emergentes. Muchos estudiantes siempre dicen que no les gusta matemáticas, pero a veces yo no estoy tan de acuerdo con ese comentario, lo que no le gusta a los estudiantes es la matemática que nosotros enseñamos y muchas veces nuestra matemática, nuestros procesos educativos son muy algorítmicos, son muy memorísticos, son muy repetitivos y eso hace que los estudiantes no les guste, ese tipo de matemáticas no les gusta a los estudiantes, pero si procuramos tareas matemáticas más adecuadas, más atractivas, seguramente y sin duda tendremos mejores resultados. El Día Internacional de las Matemáticas rinde homenaje al número pi, aproximado 3.14, por eso se celebra el tercer mes el día 14. Esta fecha, con orígenes en el siglo XIX por el día pi, celebrado desde 1988, destaca la constante matemática y su camino hacia el reconocimiento global, subrayando el crecimiento y la relevancia de las matemáticas. Uno de los grandes desafíos que tenemos los profesores de matemáticas es enseñar de manera efectiva las matemáticas. Y esa formación, esas formas pasan por ser un poco creativos y vincular todos nuestros conceptos a situaciones útiles. El origen y la importancia de la matemática tiene su impacto en la vida diaria, tiene su utilidad y tiene su gusto en problemas reales, en situaciones de contexto real. Entonces, reconocemos nosotros como profesores que ese desafío se puede atender si nosotros procuramos actividades matemáticas creativas y aprovechamos la tecnología también para enseñar la matemática de manera efectiva porque el mundo actual lo requiere. La primera conmemoración en 2020 inició una tradición de eventos y programas educativos para fomentar el interés y la excelencia matemática mundialmente. Estudiante de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realiza la presentación de su primer libro. El autor de esta obra, La paradoja de Epiménides, Cristian Varela, es un joven de 26 años, estudiante de la UNAH, quien desde pequeño se ha visto atraído por la redacción. Este es un texto de micro relatos publicado por Editorial Achifurnia. El micro relato son historias o relatos de manera muy breve, brevísima, casi ninguno supera las 200 palabras y lo enmarqué bajo una oda a la filosofía. Es decir, es literatura, sí, pero hago un honor a la filosofía porque soy estudiante de filosofía aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la mayoría de temas que trato aquí son la contradicción, las cuestiones ilógicas y también las voces. Un micro relato responde a otro muchas veces o se complementan en sí. Desde el 2016 que este joven escritor inició en la carrera de filosofía, le llamó la atención escribir sobre este tema. Menciona que fue un reto personal, ya que anteriormente solo escribía cuentos y es una redacción muy diferente entre sí, aparte de los retos que conlleva realizar la publicación de un libro en nuestro país. Bueno, no creo que solo en Honduras, sino a nivel de Latinoamérica hay muchos retos, sobre todo por la calidad, también por el círculo tan corto, que es el tema de las editoriales y el tema literario también, el tema económico, no siempre las editoriales se prestan para publicar y generar ellos todos los gastos, a veces uno tiene que cubrir ciertos costos también, pero hay oportunidades, como en mi caso, que por ser mi primera obra literaria no tuve que pagar nada, pero también eso implica que el contrato con las regalías también son un poco moderados. Quienes deseen conocer estos micro relatos que tocan diversos temas de la sociedad pueden abocarse a la página web de la editorial Chifurnia y en la tienda universitaria de la UNA. El libro como tal, el texto original constaba de 42 micro relatos, lo escribí en dos meses, pero eran más que todo borradores. Después en otro proceso un poco más extenso estuve desarrollando mejoras, eliminando o creando nuevas historias, entonces sí fue un proceso un poquito costoso, pero valió la pena, lo disfruté bastante también. Cristian tiene planeado poder publicar su segundo libro a finales de este año, con muchos otros de sus escritos que ya están en proceso de revisión. Esto es una consideración muy personal, yo siento que si los tengo que motivar al público para que puedan leerlo, es que este libro a pesar de ser literatura enseña a pensar, le enseña también a las personas a reflexionar, a ver más allá de lo que está solamente escrito, eso sí como es una oda a la filosofía, recurro bastante a temas filosóficos y entonces eso le ha gustado hasta el momento a las personas. Telebásica presenta la guía metodológica como un recurso de asesoramiento diseñado para el uso correcto del programa. La guía metodológica presenta a Telebásica, que es un programa de la Secretaría de Educación, coordinado y ejecutado por la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, llevando el proceso de enseñanza- aprendizaje a los estudiantes del tercer ciclo. Tenemos un código QR, teniendo acceso a internet, yo vengo, me meto directamente donde está y me va a enviar al canal de YouTube en donde está la lección educativa. En este caso estoy utilizando un libro de ciencias naturales. Actualmente el proceso de formación pues se ha desarrollado en tres jornadas que abarcan cuatro departamentos, en esta hacemos énfasis acerca del uso de la metodología en los centros educativos, siempre pues exponiéndoles que el uso de los recursos que Telebásica le da a cada centro educativo, como ser libros, guías y televisores, pues sean efectivos para el proceso de formación de cada estudiante. También se presentan los contenidos de alta calidad, que son recursos didácticos complementarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los ocho campos del conocimiento. Bien, nosotros como Telebásica hemos iniciado este proceso de capacitación de manera virtual, siguiendo las alineaciones que dio la Secretaría de Educación en el calendario educativo este año, que es del 11 al 15 de marzo. Los docentes los fuimos invitando a través de nuestras redes sociales, ¿verdad?, para que se pudieran incorporar. En el momento tenemos capacitados 60 docentes de cuatro departamentos, con la salvedad de que dentro de estos cuatro departamentos, la mayoría son docentes nuevos que han iniciado su proceso dentro de estos centros. Entonces, ellos, para que vayan conociendo cómo se trabaja con Telebásica, tratamos de incluir e invitar a través de los directores para que ellos se incorporaran. Les invitamos a ver la guía metodológica todos los días a las once de la mañana y cuatro de la tarde. También la encuentran en nuestras redes sociales STV Telebásica y en nuestra página web en un apartado especial. La conmemoración del Día del Deportista Hondureño fue parte del Centro de Educación Básica Aspiración Lempira, ubicado en el municipio de Cabañas, La Paz. Durante la jornada, se destacó el papel de la Asignatura de Educación Física, con el apoyo del recurso didáctico de lecciones educativas, la importancia de nuestras danzas históricas y los ritmos representativos de nuestra patria. Los estudiantes participaron activamente presentando diversas coreografías y también se llevaron a cabo campeonatos de fútbol, todo bajo la coordinación del personal docente de la institución. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia presentó el plan de manejo del sitio Maya Copán de 2024 a 2028. La actualización de documentos se realizó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El plan de manejo es una herramienta fundamental para el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que es la entidad encargada de conservar este sitio de patrimonio mundial. Nos indica cuáles son las estrategias que debemos aplicar para mejorar algunos aspectos del sitio, especialmente lo que tiene que ver con la infraestructura de servicios turísticos, las actividades de conservación que se hacen también de los monumentos que están en el sitio. Fortalecer las áreas técnicas del sitio Maya de Copán, se va a crear una nueva estructura, una unidad técnica de conservación y de investigación. Se van a atender también otros elementos que quizás han estado un poco descuidados estos últimos años, como el registro y el inventario de la flora y fauna del sitio, porque además del patrimonio cultural se cuenta con muchos recursos naturales que la población tiene que conocer también. Este plan de manejo 2024-2028 se constituye en el instrumento guía con el que se manejará y protegerá todo el entorno del sitio Maya, cuna de las imperiales y majestuosas ruinas de Copán, legado de los ancestros que hicieron de esta tierra del occidente de Honduras su cuna. Es un sitio que pues algunas personas dicen que está un poco lejos, pero la verdad vale la pena esas horas de viaje para poder admirar uno de los sitios del mundo Maya más especiales, ya que es el que cuenta con más esculturas, con una gran elaboración artística y un estilo que denota que era una ciudad donde habitaron pues mayas con una gran habilidad artística. Para la elaboración de este plan de manejo se hizo una inversión de al menos 32 mil dólares que permitirán el manejo y cuidado de los sitios del patrimonio cultural e histórico. Hay monumentos que son reconocidos en la comunidad mundial de científicos, de estudiosos del mundo Maya. Tenemos la escalinata jeroglífica, que esa es la estructura en piedra con más cantidad jeroglíficos de todo el continente americano. Ese fue uno de los elementos sobresalientes para que el sitio Maya adquiriera esa categoría de patrimonio mundial. Pero también tenemos otros monumentos muy importantes, está el juego de pelota, están varias estelas mayas que nos indican parte de la historia de esta sociedad. O sea, es un sitio que vale la pena recorrer. Esta es una guía que servirá para técnicos, científicos y gestores del sitio Maya para poderlo conservar de la mejor forma. El plan de manejo se tiene que comenzar a aplicar. Como gerente del Instituto Indreño de Antropología e Historia, sé que tengo un gran reto porque son numerosas áreas en las que debemos trabajar. Necesidades que se fueron quedando ahí durante años sin atender y que ahora pues a nosotros nos toca ver la forma de resolverlo. La Dirección General de la Marina Mercante busca la implementación de convenios internacionales para el desarrollo marítimo de los estados. Esta conferencia estuvo a cargo del doctor Norman Martínez Gutiérrez, donde compartió su experiencia y conocimientos sobre la relevancia de la adecuada implementación de los convenios internacionales en el ámbito marítimo, así como su impacto en el desarrollo y la seguridad de las actividades marítimas a nivel nacional e internacional. Es una conferencia magistral sobre la importancia de la implantación efectiva de los convenios internacionales para el desarrollo marítimo de los estados. Básicamente, esta conferencia lo que viene es abarcar un sinnúmero de convenios marítimos internacionales de los que Honduras se ha adherido o está en proceso de adhesión en busca de brindar seguridad jurídica a los buques que enarbolan la bandera del estado de Honduras. El profesor Martínez es un distinguido y reconocido profesor de derecho marítimo internacional. Él actualmente es el director del Instituto de Derecho Marítimo Marítimo Internacional, IMLI, con sede en Malta. El instituto es uno de los brazos de la organización marítima internacional. Estos convenios se llevan a cabo para resguardar la seguridad marítima, la contaminación marina y la formación de gente de mar. El propósito por la cual la Dirección General de la Marina Mercante ha impulsado esta conferencia es para extender el conocimiento, la sabiduría que tiene el profesor Martínez, tanto en temas de limitación de responsabilidad como en responsabilidad civil, derivada o de reclamaciones nacidas de derecho marítimo. Es un tema bastante importante para nosotros como registro abierto. Honduras cuenta con una bandera que acoge a buques cuyos propietarios pueden ser extranjeros, así como nacionales, y con buques que navegan tanto en el ámbito nacional e internacional. En la actualidad hay múltiples convenios en materia marítima, por ejemplo, para la seguridad de la vida humana en el mar, para la prevención de contaminación por los buques, sobre las líneas de carga, arqueo y formación, entre muchos otros que buscan respaldar el bienestar de aquellos que se dedican a la vida marítima. Honduras tiene una larga tradición marítima, muchas veces desconocida, especialmente para los que vivimos rodeados de montañas, a veces se nos olvida el potencial geográfico que retiene Honduras, con salida a dos océanos, y definitivamente tenemos un gran potencial en el ámbito marítimo, un potencial que vale la pena explotar, promover, reconocer que Honduras tiene esa tradición marítima para contribuir al crecimiento económico y no solo a eso, también al desarrollo social del país. Estos acuerdos también vienen a beneficiar la economía de nuestro país, beneficiando también la seguridad jurídica de este. Les invito a visitar el portal de la Marina Mercante, Marina Mercante no solo genera iniciativas desde la adhesión de convenios, también se promueven otras actividades como el departamento de embarque, la formación para gente, gente de mar, formación y titulación de gente de mar, eso también para promover el empleo digno en la industria marítima para nuestros marinos hondureños o aspirantes a marinos hondureños, por qué no decirlo, si tenemos larga tradición marítima, así que les invito a conocer nuestras redes sociales, conocer nuestra página, acercarse a la Dirección General de la Marina Mercante y conocer más de nuestras actividades. Muchas gracias. Cada año se abre una nueva inscripción para la competencia nacional del WRO, este año con el lema Earth Allies. Earth Allies, los aliados de la Tierra, es el nuevo lema del World Robot Olympiad para este 2024, competencia que se desarrolla a nivel nacional, para conocer al ganador que nos representará en el WRO a nivel mundial. El WRO es la Olimpiada Mundial de Robótica, se llevan cada año en diferentes países alrededor del mundo, Honduras desde el 2017 ha tenido lo que son las Olimpiadas Nacionales y con ella ha logrado llevar a varios equipos en diferentes competencias, tanto en países como lo que es el tema de Hungría, Tailandia, Costa Rica, Panamá, Alemania y en algunas ocasiones que fue de manera virtual. Es una competencia en el cual se busca que los niños y jóvenes realicen diferentes misiones robóticas o proyectos de innovación que ayudan a mejorar lo que es nuestro mundo. Los aliados de la Tierra, el lema de este año, busca que los niños y jóvenes busquen alternativas y resuelvan problemas de la vida cotidiana relacionados a los desastres naturales, buscando la prevención de estos, cómo actuar durante y qué hacer después, así como también busca promover las granjas autosostenibles. Buscamos lo que es un futuro sostenible entre una combinación entre lo que es la parte de la tecnología y el medio ambiente que puede ayudar a la sostenibilidad de la Tierra. Además de eso, tenemos otra parte que está destinada a lo que son los desastres naturales, en los cuales en una categoría en específico nos ayudan con lo que es la parte de pronóstico para poder prevenir lo que son ese tipo de desastres y también actuar cuando ya sucede uno de ellos. Los equipos de las categorías Robomission y Future Innovators en los grupos de edades junior y senior trabajarán arduamente para presentarse a la competencia y tener la oportunidad de representar a Honduras en la final internacional. Sobre los retos tenemos dos categorías, tenemos la categoría Robomission, que son niños de 8 a 19 años entre grupos de edad, donde vamos a tener como temas para la categoría elementary de 8 a 12 años, el tema de las granjas sostenibles, en el cual van a realizar una serie de retos en mesa que tratan acerca de lo que es la conciencia, de lo que es el tema del cultivo, venta y el tema de lo que es el reciclaje y lo que es la parte también de lo que es el tema de abono de las tierras. También entre las categorías resaltan los grupos de edad junior, que comprenden las edades de 11 a 15 años. En esta categoría se busca crear una ciudad autosostenible, con misiones, reparaciones, electricidad, entre otros. Además, por último, está la categoría senior, con el tema la fuerza de la naturaleza. Para el tema de las inscripciones comienzan lo que es en el mes de marzo hasta lo que es el 28 de junio, cierran lo que es el tema de las inscripciones. Tenemos tres precios que pueden aprovechar con el tema de preventa, que tenemos para el tema de lanzamiento y los open house que tenemos preparados, en el cual los equipos, las escuelas, ya sean escuelas, instituciones o grupos independientes de padres de familia y alumnos, pueden participar con un mínimo de dos a tres participantes y un coach que los dirija, que es quien se encarga con lo que es la parte de la logística del equipo. WRO tiene preparado dos open house, para todos aquellos que deseen conocer de estas competencias. Estarán próximamente en Santa Rosa de Copán el 10 de abril en la Universidad Católica. El segundo open house se desarrollará en San Pedro Sula el próximo 12 de abril en Unitec. Ambas son actividades abiertas al público en general. En Intibucá se llevó a cabo la Feria Interinstitucional y Apertura del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Esperanza Intibucá. Más de 500 personas de las comunidades locales se beneficiaron directamente de esta feria, donde se ofrecieron servicios y actividades clave para el desarrollo y bienestar de la población. Entre las acciones destacadas se encuentran la entrega de focos para mejorar la iluminación y eficiencia energética, exámenes gratuitos de diabetes para promover la salud, entrega de plantas de frutas y verduras para fomentar la agricultura sostenible, citas de prioridad para pasaporte facilitando la movilidad, canales de comunicación para las denuncias de derechos humanos para garantizar la protección de los ciudadanos, socialización de bonos tecnológicos agrícolas para impulsar la productividad en el campo y socialización de la entrega de kits educativos en escuelas locales para apoyar la educación de calidad. Uno de los hitos más importantes de este evento fue la apertura del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual brindará oportunidades sin precedentes para estudiantes de diferentes escuelas e instituciones. Este centro cuenta con tecnología de vanguardia como impresoras 3D, computadoras de última generación, lentes de realidad virtual y una biblioteca virtual con más de 3.000 libros, ofreciendo un entorno propicio para el aprendizaje y la investigación. Honduras es el del primer encuentro interministerial sobre la educación técnica rural en los países del SICA. Participan representantes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. El evento contó con el apoyo de la Red de Institutos Técnicos Comunitarios, Red ITC, la ciencia y la cultura, creado por los estados de los países mencionados. En el encuentro, los participantes contaron con la oportunidad de dialogar e intercambiar sobre los avances, desafíos y oportunidades que mejoren su acceso y calidad. Asimismo, se analizan los principales desafíos y avances en materia de educación técnica rural, el presente y futuro de la educación técnica y rural en los países del SICA. Honduras y la República Dominicana anuncian histórico proyecto regional de la inteligencia artificial LATAM 4.0. Es un acto sin precedentes. Los gobiernos de Honduras y la República Dominicana, en colaboración con la Corporación Internacional Genia Latinoamericana, firmaron un acuerdo histórico para la implementación del proyecto LATAM 4.0. Este busca crear una coalición multisectorial para escalar los hubs de inteligencia artificial, con el objetivo de consolidar la industria 4.0 en toda Latinoamérica. El proyecto se enfoca en el desarrollo de un ecosistema regional mediante la formación de talento humano y la implementación de proyectos de investigación y desarrollo. La iniciativa es un paso adelante hacia el desarrollo de la primera estrategia regional de inteligencia artificial en el hemisferio occidental, promoviendo iniciativas digitales que impulsen la innovación, la competitividad y el acceso a la tecnología. Gracias por acompañarnos en esta edición de EDUCA TV Honduras. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias y la información que les hemos compartido. Nos comprometemos a seguir brindándoles contenido educativo de calidad en las próximas emisiones. Recuerden que la educación es el camino hacia un futuro brillante y juntos podemos construir una sociedad más informada y preparada. No olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica y pueden encontrar mucha más información en nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!